Otro invitado especial, Pepe Pelayo está con nosotros. Pepe, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. A ver, hablemos un poco de lo que hace Pepe con el humor. Dice, humor sano, vida sana. Me estaba acordando de Patch Adams. ¿Recuerdan la película de este hombre en el hospital que utilizaba la risa y hacer reír a la gente como un medio de salud? Todavía lo hace. Él hace giras por el mundo promoviendo eso. Y antes de él fue otro norteamericano que también tuvo una experiencia similar con una enfermedad degenerativa y según él, entre el tratamiento médico y el tratamiento de risa logró morir de otra cosa. Entonces se dedicó a expandir este conocimiento. Entonces, Cousin se llamaba un periodista. Y fíjense que Robin Williams, quien es el actor que protagonizó a Patch Adams, que es el verdadero personaje de esta historia, no supo vivir con el humor. La depresión le afectó bastante. A ver, ¿cómo se utiliza el humor en este caso? Cuando una persona está deprimida o por ejemplo en los niños, en las personas de la tercera edad, ¿cómo se emplea? ¿Cómo se hace? No, cuando uno está deprimido no puede. Eso ya es un tratamiento de un especialista, de un psicólogo. Esto es más bien prevención o cuando hay tendencia. Pero cuando ya es una enfermedad, no. No hay tratamiento humorístico para eso. ¿Y cómo se hace? El que el... Sí, el humor. El humor, sí. Bueno, en el caso mío, que yo diseñé un programa para... Se llama Humor Sano, Vida Sana, donde puede ir dirigido a segmentos de la sociedad, como la tercera edad o como personas que tienen venta en público, empresarios, profesores. Entonces, y en último caso, en este momento estoy trabajando fuerte en Chile en la promoción, en la motivación a la lectura a través del humor. A los niños que no leen, también el humor es muy importante. Pero para la calidad de vida en general, para cualquier persona, nosotros hacemos estos cursos, estos seminarios y estas terapias, humorterapias, de alguna manera. Sí, qué interesante todo esto. Tú has escrito varios libros, has recibido premios internacionales. ¿Cómo nació la idea de escribir libros, hacer videos, generar cursos o talleres para a través del humor traer una vida sana? Bueno, yo soy ingeniero civil, graduado en La Habana. Y de ahí pasé al teatro, a hacer una compañía humorística al estilo de Le Lutie, el grupo argentino. Los amo, son los máximos. Son los máximos. Son los máximos, sí. Y entonces, haciendo eso, me llamaron de Chile a escribir la última temporada de una serie infantil para que le pusiera humor. Y ahí me enamoré, la embarré, me tuve que quedar en Chile. La embarró. Sí. Entonces, me fui quedando en Chile ya hace 23 años, me nacionalicé. Por eso soy medio bipolar también, porque tengo doble nacionalidad. Y me gusta hacer reír en serio. Chile es un país hermoso para vivir, ¿no? Sí, Charlie nos está escuchando desde Nueva York. Es que él está en Nueva York. Ah, ya. Pepe lo estaba buscando aquí en la cabina, comenzó a mirar. Y yo pensé que era del lado de allá. Como el gran hermano. Como el gran hermano. Exactamente. Yo estoy en Nueva York, pero yo crecí en Chile, Luis. Yo viví 16 años en Chile. Es un país muy lindo, muy hermoso. Ah, perfecto. Hay diferencias entre las diferentes nacionalidades. ¿Qué ha encontrado? Bueno, aparte de que encontró en una chilena muy linda que lo acompaña, ¿qué encontró en los chilenos? Que lo saca ellos diferentes. Yo creo que todos somos diferentes. Yo doy estos talleres también, estos cursos en varios países latinoamericanos. Y siempre son diferentes, pero superficialmente. Esa es mi opinión. Porque ya después del segundo o tercera sesión de trabajo, ya todos somos latinos. Igual tenemos las mismas raíces, la misma formación, más o menos. Y ya como seres humanos somos muy iguales ya. Yo creo que son características más bien superficiales, como te decía. Que si unos son más expresivos, otros son más introvertidos, etc., más tímidos. Pero cuando eso se logra con el humor, se logra sacar el ser humano, que todos somos iguales. Por ejemplo, el humor normal, universal, en todos los niños funciona, de cualquier país. Porque los niños sí no están permeados todavía por todos los defectos que agarramos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para hacer humor? Porque el humor no es el mismo en todas partes. Porque hay cosas que en Chile pueden significar una cosa que yo no entienda, o en Colombia otra. ¿Cómo se hace para volver eso más universal? No, pero es que hay dos tendencias. Hay un humorismo editorial, por llamarlo de alguna manera, que es el que trabaja la noticia, el costumbrismo, la actualidad. Y eso sí, usan demasiado modismo, localismo y lo que esté pasando, etc. Yo uso un humor universal, a mí me interesa más que me conozcan en todas partes. Por supuesto. Entonces, valoro y respeto mucho ese humor que se hace porque es muy difícil, hay que tener mucho talento para estar día a día creando humor de cosas que al otro día nadie ya se olvida. Pero yo no, yo, y sobre todo por el trabajo de humor sano, vida sana de terapia, necesito un humor universal. Ahora, Pepe, con los niños el humor a través de los textos, ¿qué se hace? ¿Historias o cuentos cortos? En mi caso, en la metodología que yo creé en el programa, empiezo con un libro de chistes infantiles, chistes bien blanquitos, bien inocentes. ¿Como cuál? Chistes, no sé, como qué le dijo un pato a otro pato. ¿Dónde está tu pata? No, estamos empatados. No, es un juego de jueguitos de palabras infantiles, bien blanquitos, deja ver. Y uno bien negrito. ¿Qué le dijo una nalga a la otra nalga? ¿Qué le dijo? No te pases de la raya. Bueno, ese tipo de cosas que a los niños les encanta porque eso es medio tabú. Sí. Ah, ok. Ay, a mí ese chiste me encantó y me sentí mal. ¿Cuál? Y es para niños. ¿Cuál? El de las nalgas. El de las nalgas. Sí, que como, uy, se está subiendo de tono. Te estás pasando de la raya, Marcela. Bueno, eso, chistes infantiles, para los niños que no leen, eso no es leer. Sí. Eso no es leer. Eso, ellos, al sentir placer, lo disfrutan. Entonces, lo mío es llevarlo desde ahí a un libro de cuento con chiste, a un libro de una historia más extensa con chiste, después a otra historia que ya no tenga chiste, pero situaciones cómicas o personajes cómicos, etc., y ya está en la literatura. Bueno, Pepe Pelayo, nuestro Pachi Adams, latino. No, 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 más respeto. Hay una diferencia enorme. No, y además, es otro mundo, es otro mundo. Sí, es otro mundo. Que él utiliza mucho la risa y yo utilizo el humor, son dos cosas distintas. Yo uso la risa, pero dentro del humor, que no es lo mismo. Diga, Charlie. Y ahí quiero hacer una acotación al respecto de Pachi Adams, que de pronto nadie sabe, si me permiten. Resulta que en una entrevista que le estaban haciendo al real Pachi Adams, él dijo que Robin Williams había hecho más o menos 20 millones de dólares en su primer semana en la película que hizo sobre su vida y que no le había donado ni siquiera 10 dólares a su asociación, a su entidad. Eso fue lo que dijo Pachi Adams en una entrevista un día. Sí, en una entrevista que hizo en Chile, donde yo la vi, también repitió eso. No, pero es que ya con todos cuentos. Es que Alexis quiere otro cuento. ¿Otro chiste infantil? No sé, no sé. ¿Quiero otro chiste infantil? Otro chiste infantil. Otro chiste infantil. Vamos a tener que entrar. Mira, el problema es matemático, porque a los niños no les gustan las matemáticas. Si yo tengo en una mano 10 manzanas y en la otra mano 15 peras, ¿qué tengo? 15 frutas. No, unas manos enormes, para cambiar eso. Y si en un bolsillo del pantalón tengo 100 dólares y en el otro tengo 1.000 dólares, ¿qué tengo? 1.100 dólares. No, un pantalón que no es mío. Muy bueno, pepepelayo.com es la página y ahí podemos encontrar todos sus libros y todo lo que ha hecho con este humor sano, vida sana para todas las personas. ¿Qué es Humor Sapiens? Humor Sapiens es la empresa nuestra que tiene esa página, humorsapiens.com. Es una página de consulta y ahí es donde parten todos los talleres, los cursos, etc. Todos los productos que hacemos nosotros, todas las actividades. Y es una página de consulta también para todos los humoristas, porque ahí hay materiales teóricos. A mí me gusta mucho la teoría, soy miembro de la Asociación Internacional de Estudios del Humor y me mandan de los congresos internacionales los papers para publicar ahí, donde yo asisto a las ponencias y todo este trabajo que estamos haciendo y que pronto vamos a hacer aquí en Miami de humor sano para los diferentes sectores de la comunidad. Bueno, pepepelayo. No, quería preguntarle algo súper rápido. Me encanta la labor que hacen los profesores y mi mamá es profesora. Ella enseña a leer, escribir, sumar y restar. Y la verdad es que yo nunca he visto que mi mamá sufra con esta labor, porque es que mi mamá siempre está feliz. Mi mamá todo el tiempo se está riendo, a todos le saca chistes, yo no sé cómo lo logra. En cambio yo me estreso más, pues sí, ella todo el tiempo está feliz. Y le veo a usted una conferencia que se llama La Letra con Risa Entra. ¿Eso sí será verdad? Sí. Es que esa es la profesión, una de las profesiones más estresantes que hay, trabajar con los niños. Tú sabes que los niños casi no son seres humanos, son monstruos, ¿no? Entonces, los profesores se estresan mucho y esa conferencia donde yo los capacito para aplicar la pedagogía del humor que consiste en enseñar pasándola bien y en aprender los niños pasándola bien. Y eso que hace tu mamá, perfecto. Pepe, siempre bienvenido a Miami Despierta. Muchísimas gracias. Vamos a tenerlo nuevamente en otra oportunidad y para que se traigan muchísimos chistes y hablemos sobre el humor sano, vida sana para los niños o para todas las edades. Él dice que no es para hacer reír, pero aquí nos hizo reír. Muchas gracias, un abrazo. 9.54 minutos. Ah, recuerden, pepepelayo.com o humorsapiens.com. Allí están todos los trabajos de Pepe Pelayo.